Muy buenas tardes a todas y todos. Es qué placer tenerlos aquí. Un saludo a todas las personas que están en línea, que nos están siguiendo en esta bonita tarde de martes. Mi nombre es Gaspar Rivera Salgado, soy el director del Centro para Estudios sobre México, aquí en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y solamente para comenzar, pues vamos a tener nuestro Land Acknowledgement. The Center for Mexican Studies at UCLA Acknowledges our presence on the traditional ancestral and unceded territory of the Garrileño and Tonglen people. Les queremos dar la bienvenida a este cuarto seminario, este trimestre de invierno, donde estamos explorando los grandes retos a que se va a enfrentar la próxima presidenta de México. Y digo presidenta porque quien va a la punta de las encuestas son dos mujeres. Entonces, como todo mundo sabe, vamos a tener elecciones el domingo 2 de junio. Y en esta ocasión tenemos el gran placer de tener a Marcela Meneses Reyes, quien está haciendo una estancia de un año aquí en la Universidad de California, en Los Ángeles. Ella viene desde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde está adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de esa universidad. También es profesora de prosgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en la Licenciatura de Sociología. Es autora del libro Cuotas No, el movimiento estudiantil de 1999 a 2000. También es muy atinado porque también una de las candidatas surge de un movimiento estudiantil anterior a ese, pero en esa misma línea. Entonces, no sé, también sería como interesante que nos pudieras ver qué papel jugó, sobre todo de Oclá de Schembaum, en esta segunda ronda de movimientos estudiantiles. Pero le hemos pedido a Marcela que nos cuente un poquito, nos ponga al corriente sobre su investigación que está realizando. Y este es sobre violencia en México. Entonces, la plática que nos va a presentar hoy se ha titulado Reflexiones sobre la violencia en México de cara a las elecciones presidenciales. Le vamos a dar el piso a la doctora Marcela Meneses. Y nada más, estamos transmitiendo esto en línea. Tenemos un buen sonido aquí en la sala, entonces les pido a los asistentes en la sala que mastiquen con cuidado porque se va a grabar todo y va a quedar a la posteridad. Bienvenida, Marcela, y qué gusto tenerte. Adelante, el piso es tuyo. Gracias, gracias por la invitación. A doctor Gaspar Rivera, a Rubén Hernández. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, como bien comentaba Gaspar Rengo de la UNAM. Y la verdad es que me he sentido muy acogida, especialmente por el Centro de Estudios Mexicanos y por el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Y bueno, agradezco mucho la invitación. El objetivo de esta charla es tener un espacio de intercambio de reflexiones, mostrarles cómo es que concebimos, consigo el estudio de la violencia en México. Y bueno, pensar juntos también qué es lo que se avecina para nuestro país y bueno, qué es, no dejar de ser importante para nuestras universidades como Centro de Reflexión de Estudio y de Debate. Entonces, bueno, también por eso decidí sentarme así para tener una charla más horizontal y de intercambio después de lo que les presenté. En efecto, desde hace tiempo mi investigación gira en torno al estudio de la violencia en México, en estornos urbanos particularmente, y en el uso de la violencia le he puesto yo como un mecanismo de construcción de órdenes, de resolución de conflictos, de establecimiento de rutinas cotidianas en los distintos entornos. Mi perspectiva tiene que ver con la comprensión de la violencia como un elemento más de socialización. Las comunidades, las familias, un elemento que se enseña, que se transmite generacionalmente, que se aprende, que se aprende a usarse, no como algo que viene de afuera y contamina, que es una lectura distinta, digamos, y más normativa, sino como un aspecto o una herramienta más que acabemos de usar, no de todo, no todo el tiempo la usamos, no todo el tiempo recurrimos a la violencia, pero está ahí, como una herramienta a la mano que podemos poner en práctica para operar cotidianamente en algunos entornos, en algunos momentos más que otros, con mayor intensidad, pero bueno, esa es la perspectiva. Y la invitación en este momento pues tiene que ver con cómo construimos un panorama conjunto para entender los retos que se avecinan al próximo gobierno, ¿no? Entonces, bueno, cómo entender, cómo colocar en la comprensión de la violencia como un aspecto central que está, digamos, muy asentada y que opera cotidianamente en nuestro país, ¿no? Y mi objetivo es mostrar o acercarnos a esta comprensión de la violencia desde una perspectiva sociohistórica, ¿no? Como con un corte de este gobierno en particular, del gobierno vigente, sino ver cómo se ha ido configurando a lo largo de los últimos sexenios para entender cómo es que llegamos a estar como estamos, cuáles han sido las medidas gubernamentales que se han tomado en los últimos sexenios para atender el caso de la violencia y la inseguridad y, bueno, qué es lo que propone la próxima presidenta, que ahora diré porque consideramos que posiblemente sea Claudia Schenkel. Entonces, bueno, el contenido de mi presentación va en estos puntos. El primero, entender la violencia. Ahora explico, no como sinónimo de inseguridad, de historizar el fenómeno. Después llegar a los sentidos y significados variados que tiene la violencia en este momento en distintos, para distintas poblaciones, en diversos entornos y espacios y luego las próximas elecciones y los retos que van a enfrentar la presidenta. ¿Por qué digo que violencia no es sinónimo de inseguridad? Se suele utilizar como si fuera sinónimo, como si estuvieramos hablando de lo mismo, hablar de violencia y de inseguridad y no es del todo así. Aquí, por una cuestión práctica, voy a recurrir a la definición de la Organización Mundial de la Salud que propone entender la violencia como el uso deliberado de la fuerza o del poder o la amenaza de utilizar esa fuerza o poder con el objetivo de hacer daño, ya sea uno mismo, a los otros o a los grupos y comunidades. Es decir, hay una intención explícita de lastimar a través del uso de la violencia o del poder o amenazar con que así puede ser, que el otro puede salir lastimado o uno mismo puede salir lastimado con el uso de la violencia. Es diferente a agresión, porque la agresión tiene que ver con un impulso, pero que no está premeditado o no tiene la intención de lastimar. Quiero que quede clara esa diferencia entre agresión, violencia, la violencia tiene la intención de lastimar y la inseguridad en este sentido sería la posibilidad de que eso, es decir, la potencia, no el hecho ya consumado, no la violencia ya consumada, no el acto en sí, sino el miedo, el temor, la sospecha de verse lastimado, de verse, digamos, como víctima del uso de la violencia. Entonces son conceptos distintos, son realidades también diferentes que es importante que en términos analíticos mantengamos clara esa distinción y si quieren lo comentamos más adelante, pero no es lo mismo. Por eso, por ejemplo, las encuestas sobre inseguridad tienden a preguntar cómo te sientes, es decir, cuál es la percepción en un espacio, en un horario específico y por eso sale tan elevado, es decir, en la noche una mujer puede sentirse insegura, con mayor riesgo, pero no es que de facto le haya ocurrido un acto de violencia, que haya sido víctima de violencia. Puedes sentir miedo de que te asalten, pero no es que realmente te hayan asaltado en la noche, ¿sí? Entonces, hasta ahí queda claro, entonces violencia pues tendría que ver con delito, con la consumación de un acto que lastima o que agrede, tiene que ver con muchas otras cosas y la inseguridad es el temor, el miedo, la sospecha de que eso puede ocurrir. Entonces, se suele hablar, por ejemplo, en términos gubernamentales de políticas de seguridad y de inseguridad o de violencia y de seguridad, pero sin hacer estas distinciones, ¿no? Entonces, como que en estos términos, pues sobre todo gubernamentales o de política pública, pensamos más en la parte operativa, material, de cómo prevenir la violencia, cuántos policías, cuántas cámaras, cuántas armas, cuántos cuerpos de seguridad sin entender las otras dimensiones, los otros sentidos de cómo opera en el día a día, en la práctica y cómo lo consigue la población. Entonces, bueno, este es el primer objetivo. Les decía, quiero hacer una actualización del fenómeno del 2000 a la fecha. Supongo que algunos saben más que otros, evidentemente, de México, pero pensando en un público que posiblemente no conozca tanto, quiero marcar la pauta o la diferencia a partir del año 2000 con la transición a la democracia, pues, entre comillas, en donde haya alternancia en el poder, ¿no? Lo que ocurrió fue que el desplazamiento del PRI, del partido temónico que gobernó durante 80 años para que ganara, para que por primera vez ocupara la presidencia un partido distinto, el Partido Acción Nacional, pues, bueno, Partido Conservador, con Vicente Fox. Y en ese mismo año, en el 2000, llega a la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el actual, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, llega en el 2000, Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente del país, ¿no? Y bueno, pues, hay tensiones ahí a lo largo de la gestión de ambos partidos, ¿no? Dos fuerzas diferentes, dos visiones también de un país distinto. Y desde ese momento, Andrés Manuel, pues, hace evidente, hace clara su intención de ser el próximo presidente de la República, algo a lo que se opuso, perpientemente, Vicente Fox. Entonces, presidente, armaron todo un montaje, un operativo para inhabilitarlo en el 2005 y que no pudiera aspirar a la candidatura. Hay una movilización ciudadana muy importante. Yo creo que de las movilizaciones ciudadanas más imponentes de los últimos tiempos, estuvo en ese 2005 para defender el derecho de Andrés Manuel a aspirar a la candidatura. Había gente de todas las fuerzas políticas de todos los partidos que salió a las calles a movilizarse por el derecho a poder, no porque estuvieran de acuerdo con él o que lo consiguieran como su candidato, sino porque tenía derecho como todo ciudadano. Y bueno, era evidente que estaba muy armado lo del desacuerdo, lo de la inhabilitación para evitarle la candidatura. Entonces, bueno, lo echamos para atrás, digo, porque estuvimos ahí en esas movilizaciones. Y en el 2006, y en esa elección, en donde sí se presentó Andrés Manuel López Obrador y contenteó contra Felipe Calderón, que era el candidato del mismo partido, entre el gobierno del PAN. Y bueno, la diferencia porcentual en votos fue del 0.56%, o sea, insignificante. Y para lo que ha permitido que mantengamos la sospecha de que hubo un fraude electoral porque ha estado efectivamente desde el poder del Partido Nacional de Vicente Fox, que antes se había dado muestras de que no quería que fuera Andrés Manuel el presidente. Entonces llega Felipe Calderón a la presidencia de la República con una muy dudosa legitimidad, con toda esta movilización de gobierno legítimo, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, con una ciudad paralizada, con un campamento civil pacífico por la defensa del voto, voto por voto, casilla por casilla. Entonces, digamos, estaba en entredicho, en tela de juicio, la legitimidad de la victoria de Felipe Calderón. Y lo que se ha planteado es que declara la guerra contra el narcotráfico como una manera de legitimar su gobierno, como de cobrar fuerza, de plantarse como una autoridad, ¿no?, que toma decisiones y que está dispuesto a enfrentar al crimen organizado y a los cárteles a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, es el primer despliegue, digamos, masivo de Fuerzas Armadas en distintas regiones del país. Ya había estado o ya había ejército en distintos puntos previamente, porque hubo en Chiapas, ¿no?, el ejército vigilando y reprimiendo al ejército zapatista, bueno, digamos, pero en términos de una política generalizada a nivel nacional, en donde abiertamente el presidente dice, voy a mandar al ejército a las calles, a las Fuerzas Armadas, pues es con Felipe Calderón. Y aquí, pues, si pueden ver la gráfica, es donde algunos reconocemos como, digamos, el gran punto de quiebre, el inicio del desborde de la violencia, que se puede medir, en este caso, por el número de homicidios, ¿no?, digamos que es la manera más subjetiva y más materializada, más evidente de medir el fenómeno de la violencia. Y, bueno, si verán, hay un despunte a partir del sexenio de Felipe Calderón, en 2006 al 2012, perdón por el error ahí, que no ha parado. El otro día veía una gráfica que presentaron aquí, en donde aparentemente en el 2023 se había disminuido el número de homicidios. No es así, sino que no está contabilizado. El INEGI dice claramente todavía no están las cifras de homicidios contabilizadas, y entonces por eso aparentemente hay una baja, pero no es que haya habido tal. La información oficial está actualizada hasta junio del 2023. Y, bueno, pues, ahí aparecen personajes como Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública, en la que el sexenio ahora preso en la cárcel de máxima seguridad aquí por investigación, por nexos con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa. Y los estudiosos dicen, en aquel entonces había seis cárteles identificados con claridad, cada uno, digamos, tenían pugnas, pero tenían muy ubicado el territorio en el que operaban, con quienes tenían negociaciones, cómo negociar entre ellos, y había un personaje ahí que era en ese momento García Luna que podía gestionar, pero lo que empezó a ocurrir, dicen las investigaciones, es que el apoyo en particular al cárcel de Sinaloa a través de la corrupción y de pago de favores fue evidente en ese sexenio. Entonces eso provocó que hubiera, digamos, también una fractura de negociaciones de territorios, de golpeteo a otros, de los cárteles, sino a este, ¿no? Y bueno, en certeza a el sindicato. Lo que comentaba la ponente que me antecedió, de cortaban una cabeza y salían tres, pues bueno, más o menos eso es lo que empezó a ocurrir. Y en ese sexenio, pensando en la relación entre México y Estados Unidos, no podemos perder de vista que se echan a la iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, digamos como un plan de cooperación binacional donde Estados Unidos mandaba recursos, mandaba dinero e inteligencia a México para el combate al narcotráfico y en ese marco se implementa la operación Rápido y Curioso en donde se manda desde Estados Unidos una carga de armamento con chips para aparentemente a través de esos chips identificar en dónde estaban localizados los grupos de crimen organizado, ¿no? poner a operar la inteligencia de Estados Unidos a favor de México aparentemente. Eso se salió de control. El flujo de armas a partir de ese momento es incontable, incontenible. Hay cifras, hay datos, pero siempre es una cifra negra, ¿no? Es un dato oscuro ahí el tener certeza de cuántas armas han entrado al país, en dónde están y qué usos se les haga. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, les pongo este dato para que nos demos una idea, dice que los homicidios en 2004 fueron 11.658, es decir, se prevé la comercialización de armas en Estados Unidos a 28.830 en 2003, cuando ustedes sabrán mejor si hay algo que puedan ustedes afinar en estos datos, por favor, están muy bien si me lo comparten, pero en donde se despenaliza, bueno, se permite la compra legal de armas en el país, ¿no? En Estados Unidos y eso marca una enorme diferencia en la cantidad de homicidios y en cuántos de esos homicidios fueron perpetrados con armas de pueblo. En 2004 fue el 25% y para 2020 el 70%, el 70% de los homicidios en 2020 se convirtieron con armas de fuego, con armas de fuego. En México no se puede, digamos, la manera oficial de hacerse de un arma es pidiéndole permiso al ejército, explicando, justificando cómo es, ¿para qué se quiere obtener un arma de fuego? Se requiere de muchos pasos administrativos para que una persona pueda comprar de manera legal un arma. Entonces, en realidad, circula por el mercado negro y la presencia de las armas de fuego en las calles es innegable. Aparecen asaltos en el transporte público, en pleitos hasta de amigos, de familia, en donde uno le dispara al otro, digamos, es algo cada vez más presente y recorrente en nuestro país. Y en ese momento, en ese sexenio, si bien no fue algo novedoso, sí me parece que la dispersión de estas imágenes de una violencia atroz se exacerban a partir de este sexenio del 2006, ¿no? Entonces, levantones, cuerpos pulgados, escenados, cabezas tiradas, con mensajes encobijados, desaparición con narcomantas, fosas clandestinas con decenas, centenas de cuerpos y reconocer a partir de ese sexenio se potencian más que antes. Y algo muy complejo, aterrador también, es que no basta con matar, sino que hay maneras también de asesinar a los otros, ¿no? Hay mensajes en el uso que se les da a los cuerpos, en esto, por ejemplo, de cercenarlos, de aventar cabezas, no basta con asesinar a los otros, sino que hay un grado más de crueldad y de brutalidad de esta manera de matar. Dice, Rosa Larreguilla, no basta con matar, hay que dejar un mensaje. Y empiezan a ocurrir masacres como las de Villas de Salvarca, que empieza a ser, digamos, una violencia indiscriminada, no entre miembros de los cárteles, no entre miembros de magias, no contra autoridades o funcionarios específicos, sino que se puede ser víctima, cualquiera puede ser víctima de un ataque de este tipo. Hay dos momentos que me parecen fundamentales, la masacre de Villas de Salvarca contra un grupo de jóvenes que estaban festejando, estaban en una fiesta, en una casa, dentro de una casa en Ciudad Juárez y llega un grupo armado y asesinan a todos. Estudiantes, creo que estaban festejando la salida de la escuela, o sea, sí, era un grupo de estudiantes de entre 15 y 18 años y todos asesinados. La respuesta de Felipe Calderón fue, seguramente andaban en malos pasos, sin investigar siquiera, o sea, además la culturalización de las víctimas. Y la masacre contra migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en donde al parecer fueron los Zetas que se encuentraron en un autobús, los bajaron y los obligaron a matarse entre sí. Insisto, no basta con matar, sino el ejercicio, además de la violencia, se deja ver en estos actos de prioridad absoluta, de inhumanización absoluta. y bueno, pues así nos la llevamos a 2012 con el regreso del PRI, de ese partido hegemónico y ocurren situaciones, digamos, como la creación de la gendarmería, un programa más orientado hacia la prevención social de la violencia y la delincuencia, más que aparentemente en el discurso al ataque frontal a través de las fuerzas armadas, pero esta nunca se detuvo, ¿no? Si no hay tres peras tallas, pero de la mano de este programa implicaba aparentemente intervención focalizada en los municipios con mayores índices de violencia, delincuencia y de inseguridad. Hubo muchos recursos, mucho dinero, pero no una disminución significativa de los, por ejemplo, de la cantidad de homicidios o una transformación radical de esos espacios en donde se operaron estos, en donde se operó este programa. Aquí, Fernando, experto en Michoacán, podrá decir algo al respecto, pero en Michoacán hacen aparición pública las autodefensas que ahora me iré a desarrollar un poco más este tema, pero las autodefensas para, digamos, una organización más civil, más de las propias comunidades y de los pueblos para hacerle frente a la familia michoacana y a los caballeros templarios y ahí otra vez el uso indiscriminado de armas de fuego en donde el comisionado Antonio Castillo para atender el caso de las autodefensas decide armar a unas cuantas autodefensas y a las otras desarmar bajo criterios bajo criterios que todavía no alcanzamos a entender pero que tienen que ver más con los nexos con el crimen organizado y digamos como este sería este privilegio a ciertos grupos con relación a otros y ocurre pues otra tragedia tremenda como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y el montaje de la verdad histórica en donde a la fecha no sabemos dónde están qué fue de los 43 no lo sabemos con certeza no hay una versión oficial creíble legítima pidedigna pero bueno tuvo lugar en este perdón en 2014 y así con toda esta herencia es verdad yo ahí sí coincido con el presidente en efecto responsable de lo que está ocurriendo es el presidente de la república pero no es que haya el provocado todo esto sino que viene de una herencia de por lo menos dos sexenios en donde el nivel el grado de violencia el grado en que se puede descomponiendo también el orden social es muy difícil de contener muy difícil de atender en términos nacionales cada localidad cada cada región tiene sus particularidades y también sus propias mafias sus propias negociaciones entonces ahí sí coincido con él esta coherencia que recibió aquí el crisis group hizo este mapa para darnos una idea de cuántos grupos de crimen organizado opera en cada una no solo en los estados sino en las regiones a veces hasta tres en una sola región entonces pasar de esos seis fuertísimos cárteles que existían en el año 2006 a esto que estamos viendo alcanza a explicar una parte de por qué es tan difícil atender el problema de la violencia y por qué Andrés Manuel López Obrador a pesar de haberse comprometido a regresar al ejército a sus cuarteles dadas las condiciones que tiene que enfrentar que enfrentamos en el país ha sido muy complejo regresar al ejército a sus tareas ¿no? en las tareas para los que fue diseñado entonces acá en este sexenio crea la Guardia Nacional que sigue siendo civil o sea tiene presentado una propuesta de modificación a la Constitución para hacerlo constitucionalmente militar pero no no ha pasado no se ha discutido nada o sea hay que tener claro que la Guardia Nacional sigue siendo un cuerpo civil todavía aunque sus integrantes son de las fuerzas armadas y están educados están están hechos para para operar como militares digamos pero pero legalmente institucionalmente su carácter sigue siendo civil como les decía esta enorme dispersión de actores violentos se da no solo y eso es un error recurrente pensando en que están relacionados con narcotráfico o con actividades ilegales o ilícitas y no necesariamente la violencia del crimen organizado está relacionado con otro tipo de actividades legales no en muchos casos que no tienen nada que ver con drogas por ejemplo extorsión el huachicoleo con la el robo de gasolina con alimentos ahora voy a presentarles un caso contrata de personas para migración para abuso sexual para violencia sexual con desaparición forzada con explotación de recursos naturales de minería es decir los la violencia las negociaciones entre grupos de crimen organizado pero también entre la población misma que habita en esos lugares y que participa activamente del fenómeno tiene que entenderse en relación con estos otros capos completamente dispersos completamente a la luz del día completamente legales por ejemplo la extorsión opera y hay un grupo de trabajo bien interesante que está trabajando sobre está investigando sobre la violencia en los alimentos como los alimentos que tenemos en el día a día en México por ejemplo las tortillas están bañados en sangre hay quien dice yo planto mi marihuana para tenerla libre de ser no no la tortilla el aguacate todo está está atravesado por fenómenos de violencia de extorsión lo que ocurre por ejemplo en Guanajuato es que estos grupos iban a extorsionar las tortillerías quienes no pagaban les quemaban al negocio la tortilla les quemaban al negocio algunas veces atacaban a los propietarios los mataban y las pocas tortillerías que quedaban abiertas elevaban el precio de la tortilla a precios exorbitantes entonces creo que es importante pensarlo desde esta desde este nivel ya hay no necesariamente desde el comercio de drogas desde el fentanillo desde cuántos kilos de cocaína cruzan o no sino cómo está operando ya el diario en lo cotidiano en la puerta de los tratados y entender también otra realidad que no es Estado autoridades versus crímenos que han echado no es tampoco mercado versus violencia sino que todo está con entonces hay una autoridad que puede estar de un lado del otro y puede haber propietarios por ejemplo de tierras que pueden estar de un lado y del otro ser a su vez participar de alguna negociación o de relaciones con el crimen organizado y ese Estado no es omnipotente no es que las líneas las decisiones bajen directamente del presidente y se acaten y se extiendan en todo el territorio sino que hay una dispersión también de autoridades hay una dispersión de poderes ejerce el poder y toma de decisiones distintos actores en lo local o sea hay que irnos a lo local y a la investigación etnográfica de las regiones de los pueblos de las comunidades para entender cómo opera de manera tan compleja pequeños en microespacios como ejemplos de estos sentidos y significados variados de la violencia que les planteaba quiero compartirles dos casos uno es el del aguacate en Michoacán por eso así alucinan el experto en Michoacán que nos acompaña Fernando Pérez bueno el aguacate acá es un fenómeno muy interesante requiente entiendo el gusto por el aguacate en Estados Unidos y en esos países de Europa es algo reciente pero en el Super Bowl dicen siempre cada año la cantidad de aguacate que se consume en cada Super Bowl bueno esto está relacionado con el tratado de libre comercio que se firmó entre México y Estados Unidos en el 94 y cómo aumenta la producción y el valor del aguacate a partir de ese momento aumenta la producción en 213% y el valor en 7000% y esto implica una transformación profunda y radical de la región aguacate en Michoacán entonces implica también una sobreexplotación de tierras una transformación de tierras que no eran para cultivo para el cultivo del aguacate para convertirlas en tierras de cultivo la violencia se empieza se hace uso de la violencia como herramienta política y económica lo que plantea por ejemplo Lecuri Cressard es que no es que la violencia atente contra el mercado o no es que en entornos donde haya más violencia el mercado el consumo de ciertos productos disminuya a veces por el contrario la violencia permite que se potencie ese mercado ellos hablan del capitalismo violento el capitalismo rural violento como una noción interesante explorar y de la compenetración entre autoridades públicas entre empresarios élites locales entre los dueños de las tierras y los grupos violentos que permiten que esto funcione la operación la sobreflorección de las tierras de cómo se produce cómo se guarda también hay almacenaje es otro tipo de industria de almacenaje otro tipo otro sistema es el de la venta cómo se se dispersa el aguacate cómo se comercia cómo se exporta especialmente Estados Unidos entonces todo esto está involucrado señalan ellos que además esto ha permitido la generación la creación de una clase media de productores muy poderosa pero que eso no se ha reflejado en el bienestar de toda la población es decir los jornaleros agrícolas siguen siendo explotados siguen en condiciones de pobreza entonces este capitalismo violento no ha beneficiado a todos por igual sino a los dueños a los productores en íntima relación en íntimo contubernio en íntima negociación con las autoridades que permiten por ejemplo que expiden permisos para el cambio de uso de suelo de las tierras o con estos actores violentos que permiten el trasiego por ejemplo que se comercien distintos espacios este es un producto legal esto se puede hacer a la luz del día no estamos hablando de drogas ni de actividades ilegales estamos hablando de alimento aquí hay un cuerpo de seguridad pública especialmente que opera en un pueblo que se llama Tancícaro en donde los empresarios consideran más rentable que es más eficiente y les es más económico pagar por un cuerpo de seguridad privado armarlos darles armamento y garantizar la seguridad de su negocio sale más barato es hacerle frente de una manera muy racional al fenómeno en lugar de estar apelando a la seguridad pública a las autoridades entonces estos no van a hacer nada hay que pagarles para que no nos molesten vamos a pagarle a nuestra propia seguridad privada y entonces entran este tipo de armamentos 47 R15 flujo de recursos es no tenemos idea de cuánto dinero y cuántas armas y cuánto poder se puede aquí y lo que lo que señalan estos autores es que es la seguridad privada la que gobierna en la región aguacatera como yo me pregunto cómo hacer desde la seguridad pública desde las autoridades desde el mando presidencial para lidiar con esto digamos tan localizado tan específico con tantos intereses económicos políticos involucrados porque además hay negociación con Estados Unidos hay un tratado que hay que atender me parece bastante complejo bueno este es el caso del aguacate en Michoacán y otro caso interesante también es el del opio en Guerrero acá hay una generación muy potente de investigadoras en particular mujeres investigadoras y investigadores jóvenes que se han metido a hacer investigación de campo en las regiones en los pueblos hablar con la gente no es atender no es comprender el tema de la violencia desde cuántos policías cuánto dinero cuántas armas cuántos recursos sino entender del día a día en la mesa en las familias en las comunidades cómo es que opera y cómo terminan todos involucrados participando activamente del fenómeno entonces Irene Álvarez se metió a la montaña de Guerrero con los tlapanecos con un grupo indígena para identificar cómo el comercio de la amapola del opio era sinónimo de bonanza de bienestar y de reproducción social de la comunidad entonces a partir del abandono del campo con las políticas neoliberales con las políticas neoliberales de los ochentas pues bueno hay una extinción de de pues sí del campo de las tierras de las posibilidades de de separar y de comerciar y de de garantizarse un sustento mínimo necesario para las familias ¿no? y entonces la digamos con la amapola sirve para la heroína ¿verdad? y entonces se dan cuenta que el guerrero es posible es una tierra fértil para para la amapola y que esa amapola es rentable era rentable y era un producto de interés para los productores de heroína entonces durante los noventas los dos miles hubo una venta fuerte de amapola que permitía una entrada de recursos un flujo de recursos bastante decoroso bastante considerable a la montaña de Guerrero ¿qué pasa con el fentanilo? pues que ya no es necesaria la amapola la heroína dejó de ser un producto o una mercancía de consumo que generará tanta riqueza como antes entonces ya no hay tanto interés de los traficantes por comprarles amapola entonces la amapola deja de ser producida deja de ser vendida y eso impacta fuertemente en las comunidades en las fiestas por ejemplo lo que dice lo que lo que le decían a Irene en las entrevistas es que se hacía evidente con la cantidad de charolas de cerveza cuando la época de bonanza de la amapola las charolas de cerveza como un producto suntuario un regalo que circulaba en la comunidad y que generaba eso del don de dar a recibir y comprometerse generar relaciones en la comunidad deja de ser posible digamos ya no hay tanto flujo de recursos ya no es posible comprar tanta cerveza las bandas que eran contratadas para ir a las fiestas a las fiestas patronales pues ya no son tan buenas son chapitas ya no se les puede pagar a las grandes bandas que iban hace una década por ejemplo la reproducción social de la comunidad se ve afectada otra vez se ven orillados a vibrar a salir de la comunidad y él lo plantea desde la etnografía de la nostalgia porque lo que le compartían en las entrevistas en aquella época cuando la amapola lo permitía cuando era un producto de interés éramos muy felices ¿no? o sea podíamos digamos la reproducción social de una comunidad indígena era posible a través del comercio de otra sustancia ilegal entonces pues como todo está compenetrado no son los malos este atrapados por los cárteles que van y compran ¿no? es gente de a pie común y corriente entre otras familias de pueblos indígenas que están metidísimos en el fenómeno de la violencia controlando territorio sí pero no para el bien de la población sino por ejemplo para el trasiego en Sonora para el trasiego de mercancías y de personas pues no es por la protección del territorio de los recursos naturales sino por beneficio también económico y en plena correspondencia en plena correlación con autoridades y con con estos actores violentes bueno pues así llegamos a la 4T a Andrés Manuel López Obrador a este desastre que pues del que del que se que tiene que hacer cargo responsable que se ha hecho responsable generó muchas expectativas había muchas expectativas muchas promesas incumplidas inevitablemente yo creo o sea ante tanta promesa y tal realidad podemos solamente imaginar con esto que les comparto pues es muy difícil cumplir con todas esas promesas pero bueno así están las cosas lo que ha operado de distintas por distintas vías para hacerle frente a la violencia por un lado con una política de apoyos sociales a los pobres para prevenir el involucramiento de esta población en actividades ilícitas o en cuerpos de crimen organizado implementó estos megaproyectos en los que ya se han hablado acá como el Tren Maya el Tren Interoceán y con el nuevo aeropuerto para economizar repuncionalizar las regiones en donde están ubicados le dio un gran poder al ejército eso es algo que todavía no dimensionamos en su gravedad pero hay una sesión absoluta de recursos de el control de los megaproyectos casi que son intocables y esto se puede ver ha sido muy evidente con dos cosas yo diría la desatención al fenómeno brutal fenómeno de la desaparición forzada tenemos más de 100.000 desaparecidos en México donde no hay verdad ni justicia implementar una estrategia de búsqueda de personas que ha sido desmantelada en las últimas semanas se dio por cerrar el Centro Nacional de Identificación Humana al que ya se le había apostado digamos pues empezar ¿no? empezar a identificar los cuerpos darles certeza a las familias a quienes están buscando a sus a sus familiares justicia ¿verdad? bueno todo esto no ha sido posible se les quitaron los recursos cerraron este centro yo creo lo pongo así como una hipótesis que es prefirieron destinar los recursos a hasta a terminar los megaproyectos y dejaron estos otros que bueno hay de cambiar las prioridades entonces sus prioridades pues están orientadas para los megaproyectos sino para para este otro gravísimo problema no sé si se alcanza a ver bien pero aquí es el número de personas desaparecidas en México acá estamos ya con Andrés Manuel en ciento veinte siete mil personas desaparecidas entonces ahí vamos viendo el aumento bueno esta es previo a previo a la transición a la democracia que les decía pero acá empieza con Calderón y bueno es algo un fenómeno imparante este es yo creo que condensa sobre este gran problema que no hay todavía una versión oficial clara y contundente de qué pasó de dónde están el ejército se niega a entregar todos sus documentos todos los documentos que están pidiendo los familiares parece que no hay manera de obligarlos y de forzarlos a que a que hagan los archivos ha habido un montón de decisiones por ejemplo el fiscal de la unidad especial renunció porque al parecer Gertz Manero se opuso a que detuvieran a veintiún militares el grupo interdisciplinario de expertos independientes se retiró porque después de seis informes y de muchos años de presencia tienen identificados y han dicho estos han sido los correspondientes de lo que pasó ese día pero no son locales en particular el ejército entonces es una yo creo que el caso de la China es una buena condensación de como de como las prioridades de este gobierno están en otro lado y no propiamente en la comprensión de la violencia en atender a las familias a las víctimas en asegurar justicia y libertad y bueno pues les decía no 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 lo dice solamente esta encuesta la semana pasada salieron pero las encuestas de todos los medios y de las empresas encuestadoras y es importantísima la diferencia entre ambas candidatas el otro pues bueno espero entre Claudia Sheinbaum y Sochi tal vez y bueno a menos que una tragedia ocurra parece ser que o sea el fin de la 4 te va a continuar una morena en el poder y presentó el viernes Claudia Sheinbaum presentó sus propuestas fueron 100 promesas de campaña en el eje de seguridad y justicia presenta estas cinco líneas por un lado la honestidad y atención a las causas con problemas sociales muy similares a los que implementó en la Ciudad de México pero orientadas en particular a jóvenes por otro lado va a continuar la Guardia Nacional ella sigue con la línea de Andrés Manuel que no se puede regresar al ejército a sus cuarteles dada las condiciones en las que está el país y entonces hay que consolidarlo le preguntan abiertamente hasta cuándo hasta que sea necesario el fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación ahí se va a seguir acompañando Omar García que fue su secretario de seguridad pública en la Ciudad de México hablan de coordinación con las policías estatales las fiscalías y la las fiscalías estatales y la general de la República dicen pero sin afectar su autonomía y la reforma del Poder Judicial con la elección mediante voto popular de ministros magistrados y jueces para mí para ir cerrando los retos del próximo gobierno son esto asumir entender que el poder ha dejado de ejercerse de manera vertical y abarcativa no baja la línea a partir de lo que dice el presidente ya es acatada por igual por todas las autoridades en todas las regiones sino que este poder está dividido está distribuido insisto no no es estado ver sus crimen organizado ni ver sus mercados sino que están concentrados los tres y eso también hay que entenderlo y entender cómo opera en en lo local en lo regional en lo concreto en en estas dos dimensiones y material pero también desde los sentidos desde los significados desde lo que permite sé que en términos formativos es difícil de entender pero mi papel es de socióloga y mi porque digo es comprensivo no soy yo autoridad no es quiero entender y eso es a lo que a lo que invito hay que entender cómo es que opera en lo cotidiano en la en su dimensión significativa en su dimensión también operativa y en muchos casos positiva la violencia como un instrumento que permite generar órdenes que permite vincular comunidades que permite seguir tejiendo lazos esto que les decía por ejemplo en la montaña de Guerrero la reproducción social de ciertas comunidades se basa en cómo operan estas estas relaciones tiene un uso instrumental pero también operativo positivo que habría que plantear y ver cómo qué tanto nos deja en términos analíticos esta propuesta vamos a seguir con la presión de Estados Unidos inevitablemente la presión de acá para allá es que contenga la migración sin embargo persiste el tráfico de drogas y de armas sigue siendo benéfica las drogas para acá y bueno lo que señala Claudia Sheinbaum es sin respeto pero sin subordinación parece que así ha sido en este gobierno sí creo que ha habido menos subordinación a diferencia de los gobiernos anteriores a Estados Unidos creo que hay muchísima presión y en el tema de la migración ha sido muy difícil supongo plantarse como México soberano con sus propias decisiones políticas y que ha tenido que acatar también las instrucciones de Estados Unidos y otro de los retos que me parece fundamental es atender el fenómeno a partir de diferencias por región por edad y por género la violencia contra las mujeres es extrema igual espero que se vea pero esta es la cantidad de feminicidios que ocurrieron el año pasado el Estado de México es el Estado puntero son casi dos mil quinientos feminicidios o sea el homicidio contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres es un fenómeno brutal aterrador estremecedor que sí es necesario atender y que no he escuchado que Claudia Shemón lo plante como tal y la operación la participación activa de mujeres como víctimas pero también como victimarias y parte fundamental integrante de los actores violentos los actores del crimen organizado también hay investigaciones recientes nuevas que están mostrando visibilizando como las mujeres se han ido insertando en estas redes en estas relaciones más allá además de jóvenes tenemos una idea preconcebida del maleante hombre joven malo malísimo que no tiene familia que no pertenece a ningún lado en realidad es población de pies puede ser cualquiera y pues eso mujeres no solo jóvenes también mujeres maduras mujeres mayores con hijos con familias que están participando activamente y haciéndose de recursos económicos a partir de su participación en estas redes y en estas relaciones y bueno por mi parte aquí lo dejo y abierta a sus comentarios gracias vamos a abrir una ronda de preguntas comenzamos en la sala y luego vamos a pasar en línea abren la sala ¿quién quiere comenzar? adelante bueno precisamente te iba a preguntar Marcela ¿qué pasa con la violencia de género? pero ya acabaste tu ponencia excelente aprendiendo muchas cosas que no me gustaría no haber aprendido porque es un breve pero sí acabaste hablando precisamente de la violencia de género recuerdo que cuando estaba en las elecciones anteriores vino Silva a hablar aquí y precisamente para hablar de cómo estaba el panorama electoral los candidatos por supuesto muchos de quién va a ganar bueno ya sabemos quién ganó pero yo le pregunté lo siguiente le pregunté ¿cuál es cuál de los ¿cuál de los partidos tiene una política de género más eficaz? y se me quedó mirando y dijo pues no sé eso no no sabía ni nada sobre el aspecto del género y ahora te hago esta misma pregunta evidentemente parece que va a aplaudir a Shamb y qué tiene que decir sobre su política de género ahora que se acerca además el 8 de marzo exacto por una por una sí gracias maite por comentar y preguntar yo creo que hay una expresión que no viene y ahí es otra manera de leer también como es que esta dirección o el poder no viene desde el presidente y baja y se aplica a todos lados tiene por ejemplo la despenalización del aborto es otro de los ejemplos porque Andrés Manuel es muy conservador y cada que le preguntan el tema mejor no debería de hablar sale muy mal pero se ha despenalizado el aborto y cada vez mayor cantidad de estados de la república lo que habla de que no es algo que le importe que le esté empujando pero que tampoco se opone entonces diría si hay un partido lo que no ha permitido más pues ha sido Morena a veces a pesar de eso y en la Ciudad de México Jane Brown tuvo una confrontación o sea hay distintos feminismos tú lo sabes entonces el feminismo que ella representa pues es el feminismo blanco intelectual de él y se relaciona con ese discurso esa visión del feminismo de blanco santo entonces pues ha tenido que enfrentar otros grupos otras fuerzas dentro del propio feminismo que están impulsando esta otra agenda ¿no? por ejemplo feministas anarquistas radicales o feministas que están sí que no van por la vía institucional ¿no? no están pidiendo mayor acción en las fiscalías por ejemplo sino que la justicia se perza casi casi por propia mano bueno todo eso es lo que ha tenido que enfrentar Jane Brown en la ciudad y ahí tuvo una confrontación importante con ellas ¿no? que se vio materializada en una disputa por una estatua ¿no? que ella quería poner una mujer indígena y las chicas en particular son mujeres jóvenes que lo convirtieron en la estatua de las mujeres que luchan entonces le pusieron ropa morada y verde le taparon el rostro digamos es otra la lectura la necesidad también de ocupar los espacios de ocupar la ciudad de garantizar seguridad lo que están pidiendo las chavas con todas razones sentirse libres de salir a las calles ¿no? sin este riesgo de ser asesinadas o desaparecidas por el simple hecho de ser mujeres yo creo que Jane Brown implementó algunas medidas por ejemplo en senderos seguros se ilumina ciertas calles ciertas las salidas de las escuelas en el metro la separación de vagones que puede ser criticar de una perspectiva pero cuando uno vive el metro día a día sabe que es necesario mantener estos tres vagones exclusivos para mujeres aunque otros digan es excluyente no perdón pero es equidad pues garantizar cierta tranquilidad para las mujeres para que puedan transitar en el transporte público entonces estas medidas me parece que han ido por ahí no necesariamente para atender el otro problema que es ya de la desaparición y del asesinato de las mujeres del pericilio que no ha habido yo no he escuchado la reserva de que me equivoque y si lo haya pero yo no he escuchado ninguna palabra ninguna propuesta nada de su parte de ninguna de las dos para entender y yo creo que eso que están siendo cuidadosos para garantizar llegar pero que la propia fuerza ciudadana y las propias relaciones de negociación y políticas pues van a llevar a que así sea que se entienda el caso pero en este momento no hay una propuesta de su parte eso es feminista cuidadosa pero bueno al menos está más sensibilizada que otros gracias Rubén empiezo así gracias Gaspar y gracias sobre todo a Marcela por esta presentación tan interesante y creo que realmente ilumina muchas muchas cosas mi pregunta comentario no está muy bien pensado formulado todavía pero estoy digiriendo lo que lo que nos has presentado que es mucho y muy complejo realmente aprecio mucho tu presentación toda esta caracterización de la violencia como un elemento de la vida social de la economía y creo que eso es muy importante porque muchos y muchas científicos sociales tenemos muy metido en la cabeza esta noción del estado heberiano con el monopolio de la violencia legal y esa noción pues es una noción más de tipo ideal conceptual teórica pero que en realidad no existe casi en ninguna parte del mundo porque si pensamos en Estados Unidos por ejemplo el papel que históricamente ha tenido la violencia tiene la violencia en muchos espacios sociales institucionales no institucionales en el mundo urbano en el mundo rural pues es ha sido fundamental si yo pienso en Estados Unidos en la el papel que ha tenido la violencia en el mundo y en las economías rurales es fuertísimo entre otras cosas para por ejemplo someter y tener controlada a la fuerza de trabajo por ejemplo y creo que es es este me parece muy muy interesante esta caracterización creo por lo que tú presentaste y por la lo lo digamos lo abrumador y complejo del asunto es que muy poco o nada va a cambiar en el corto plazo en realidad y que eso es por un lado y por otro lado que desde el estado federal sobre todo digamos desde el estado a nivel lo que llamamos nacional no hay no veo grandes incentivos para poder hacer intervenciones vamos a llamarles fuertes o potentes porque el costo político es muy alto y el rédito a corto plazo que es lo que piensan los políticos es muy claro entonces lo dejo ahí tengo otras cosas que decir pero como lo pongo sobre la mesa quizá para provocar tu reacción o tener tu reacción frente a esto pero bueno muchas gracias por la mesa al contrario por fortuna somos sociólogos y no autoridades no tenemos la obligación de solucionar sino a problematizar y presentar esa problematización a quienes son responsables de hacer algo entonces desde ahí me voy a permitir decir que yo no veo como buena socióloga o pesimista no le veo solución creo que hemos tenido y en México no sé si yo creo que aquí también tenemos muy instalada la idea de que la violencia es un fenómeno indeseable que viene de quién sabe dónde ¿no? emerge como por generación espontánea y entra a contaminar lo que antes estaba bien tipo un virus tipo el COVID antes estábamos sanos y llegó esto que quién sabe de dónde y nos descompuso se ha instalado mucho esa lectura y también creo que ha sido funcional en términos económicos porque ha habido muchos recursos para eso para cerrar sellar y evitar que entre el virus entonces estas políticas de prevención organizaciones de la sociedad civil mucho trabajo de trabajo social ¿no? para este para las comunidades para ha habido un flujo de recursos muy importante en ese sentido y que al menos en la sociología en México me parece que ha anulado o ha imposibilitado la capacidad de problematizar lo que realmente está ocurriendo y asumir que por muchas cosas que damos es un fenómeno que sale de nuestro control entonces yo creo que depende también donde tengamos puesto el interés por mi parte yo no estoy buscando financiamiento la verdad es que me doy permiso de decir lo que lo que pienso realmente y es que no le veo solución por cómo está instalado en términos significativos insisto no es de cuántos policías cuántas cámaras sino cómo está operando cómo sabemos cómo lo tenemos incorporado en el día a día cómo opera mi trabajo tengo un proyecto de investigación en comunidades habitacionales con jóvenes en particular y entonces lo que he visto ahí es que las familias las mamás los papás les enseñan a los chicos a defenderse a actuar saben que hay un arma ahí en la casa tienen bats en la puerta y de modo si toca toca entonces antes de que lloremos en esta casa pues que lo chingas y que lloren en la casa del otro y lo dicen las mamás y algo muy interesante que hice con esa investigación fue a través del grupo de Facebook un grupo de Facebook que agrupa a todos los habitantes de esa unidad habitacional en el norte de la Ciudad de México lo que hacían era justo golpear al ladrón alguien que llegó le robó a una señora salen todos los chavos lo golpean hasta la muerte prácticamente no es linchamiento es una cosa distinta no es lincharlo pero es una lección lo que le puede pasar suben la foto al grupo de Facebook y piden a todos los que hayan sido víctimas que lo reconozcan y que bueno si tienen algo más que agregar si lo han visto si anteriormente los había tratado que lo digan los comentarios en ese grupo de Facebook en particular de mujeres jóvenes son espeluznantes ojalá que lo hubieran matado son hombres mujeres mamás papás mayores niños que saben cómo se hace por eso es que yo no le veo solución si no lo desmontamos desde ahí si no sabemos que a través de la amapola esto era el paraíso y ahora que no podemos vender estamos en la ruina en la miseria yo no no veo o sea acercándonos a este nivel comprensivo de campo en lo micro que me parece muy importante y ante esa respuesta de no veo solución posible más que huir de pronto lo único que queda para sobrevivir es huir para las mujeres así va a encerrarse no salir en las noches no salir sola a recluirse a menos que sea una apuesta colectiva política y muy contestataria de salir todas juntas en bola y plantarse pero si no es así y que la mayoría de los espacios del país no es posible queda recluirse o escapar pero el problema Martela es que quedarse en casa a veces es peor la violencia doméstica que aumentó exponencialmente todo el mundo con el COVID etc por supuesto y limita el desarrollo de todo de la vida la profesión la capacidad de socializar la capacidad de conocer tu ciudad o el entorno en el que vives de ser una persona independiente claro digamos no es la respuesta pues son soluciones inmediatas en las que se hace la gente en otra investigación con estudiantes por ejemplo veíamos estudiantes universitarios que se esperan a la salida para salir en grupo y no ir solos en la noche en particular no ir solos desde la facultad al centro hay algo que me fue impactadísima mamás en la puerta de las facultades desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde que salen sus hijas para acompañarlas y no mandarlas solas y todo el trayecto o sea de lo brutal que está la violencia contra las mujeres jóvenes en particular saben la cantidad de tiempo esfuerzo dinero que eso representa estar 6 horas afuera de la facultad o sea mamás ahí sentadas juntas en grupos de 3 4 tejiendo platicando cuando es el tiempo pueden operarlo para trabajar para sus casas para escapar pero prefieren asegurarse de que siempre se estén conscientes así están las cosas yo no le veo solución digamos esas las que pueden las otras medidas han sido poner luces pero se vuelve también muy restrictivo luces cámaras seguridad vigilancia entonces también limita la libertad en este caso de los estudiantes para vivir disfrutar y gozar de su diversidad de su escuela tampoco es una respuesta pero pareciera que la exigencia es que sean estas medidas punitivas dinos cuántos policías vas a poner cuántas cámaras vas a instalar parece como que mucho la respuesta se orienta hacia el punitivismo hacia el control y no hacia una comprensión más más cabal más profunda de cómo esto puede vamos a ver si podemos hacer esta última pregunta tenemos cuatro minutos aquí en la sala antes de que los tengamos y dice Sebastián Suárez ¿de dónde viene la mayor parte de la ganancia de los grupos armados de alimentos de drogas otras actividades ilícitas ¿por qué puede ser porque puede ser que el negocio de los alimentos es una fachada legal podría asumir claro está todo involucra todo todo interrelacionado entonces puede ser la fachada legal el aguacate pero se lava dinero de comercio de otras de otros productos todo está relacionado y si hay que ir a lo local entonces no es como una respuesta única pero sí todo todo está está entretejido está trenzado y así es un función también